¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo de Roblox. Esta vez estaremos escapando de la escuela del señor Mr. Wiggles. Y bien chicos, vamos a divertirnos. Vamos a empezar amigos. Acá el juego. Estamos en la escuela, en la clase del señor Mr. Wiggles. Miren ustedes, aquí lo tenemos. Al parecer pues nuestro profesor es un monstruo o un pulpo. Tiene forma de pulpo, creo yo que es un pulpo, amigos. Pero está medio chistoso porque miren ustedes esa cara que tiene. Y usa corbata, incluso tiene corbata, amigos. ¡Qué bonito se ve! Y bueno, vamos a iniciar. Al parecer estamos pues aquí en nuestra aula de clase. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Si el profesor Mr. Wiggles pues nos ha dejado alguna tareita o simplemente vamos a iniciar rápidamente nuestro escape. A ver, vamos a ver. Vamos a iniciar, vamos a empezar. Ahora sí tenemos acá un compañerito de clases y estamos aquí en el aula, amigos. Vamos a ver qué nomás nos encontramos pues aquí en el aula. La verdad que está muy bonita nuestra aula, amigos. Ahí están las clases de la... las reglas de la clase del señor Mr. Wiggles. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí ahora mismo. Vamos a saltar por aquí. ¡Ay, amigos! ¡No quepo! ¡No entro! ¿Por qué no entro? ¡No puedo! ¡No lo puedo! ¡Ay, ya! ¡Ya lo hice, lo hice! Vamos a continuar ahora por estas escaleritas. Bajamos y continuamos acá por donde nos indican las flechitas, por donde está yendo también pues nuestra amiga acá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A saltar con cuidadito de no caernos! ¡Vamos! Y ahora sí nos metemos pues a este ducto y logramos el siguiente checkpoint. Ahora vamos acá por la tubería muy rápidamente pero con cuidado para pasar esta prueba, para pasar estas trampitas de por aquí. Allá está nuestro amigo que también está intentando escapar junto con nosotros, amigos. Aquí tenemos un tipo ácido. Con mucho cuidado pues vamos a pasar, no queremos achicharrarnos con el ácido, así que lo hacemos. ¡Sí! Continuamos ahora por la parte izquierda donde están estos lásers con mucho cuidado y miren, nos hemos encontrado al señor Smiley. Al parecer pues es la mascota de la escuela, es otro monstruito. Está muy bonito, pero este no es un pulpo porque no tenía las patitas como el señor Mr. Wiggle. Vamos a continuar por acá recorriendo nuestra escuela para lograr escapar y estamos ahora sí en otra aula de clase. ¿Estás listo para ir a la escuela del señor Mr. Wiggle? Encuentra el botón. Dice, ok, amigos, tenemos que encontrar un botón. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde? ¿Dónde está el botón? Ahí está el señor Mr. Wiggle. Miren ustedes, tienen la cara todo como de bobito. La verdad que se ve muy chistoso. Ok, hemos encontrado el botón y ahora sí, ¿qué ha sucedido? Ah, se ha abierto un hueco aquí en el aula, amigos. Se ha abierto un hueco y nos vamos pues a aventar. Me imagino yo que tenemos que lanzarnos y sí. ¡Ay, sí! Lo logramos. Es hora de... ¿Qué es eso? Todos los niños deberán hacer... Ya ni avance a leer, amigos, pero bueno, voy a continuar. Cuéntenme ustedes de aquí abajito cuál es su materia favorita. La verdad que a mí me gustaban mucho ciencias naturales. Es y era mi materia favorita ya que me apasionan mucho los animalitos, las plantas, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Aunque la química también me gustaba lo que era la tabla periódica, etc. Son mis materias favoritas, tanto las ciencias naturales como la química. Cuéntenme ustedes cuáles eran las suyas y si tienen alguna anécdota padre de su escuela o de su colegio. Les cuento que a mí me gustaba pues mucho jugar fútbol en el recreo. Siempre jugaba fútbol con mis compañeros. De hecho, soy hincha del Real Madrid. ¿Ustedes de quiénes son hinchas, amigos? Coméntenme acá abajito, los estaré leyendo. Y quiero aprovechar también para mandar un saludito a Ángela Salazar Torres. Gracias por formar, ser parte de esta linda familia. Vamos a continuar, a continuar acá, teniendo cuidado de que las patas del señor Mr. Wiggle no nos atrapen, amigos. Vamos terminando aquí el caminito de arcoiris y nos dirigimos hacia la siguiente parte, acá donde tenemos esta regla gigante como puente y unas tijeras también gigantes, amigos. Con mucho cuidado porque al parecer donde está eso negro es donde la tijera se cierra. Así que vamos con cuidado de que no nos partan dos. ¡Ay, no! Pensé que me iba a coger. Me detuve a tiempo, amigos. Me detuve a tiempo. Vamos, vamos a continuar. Ahora sí. Por acá dice que debemos encontrar tres figuras, tres formas y colocarlas en el contador. Ok, vamos a iniciar. Estamos en el recreo, amigos. Este es nuestro patio para disfrutar el recreo. Un poquito de esparcimiento después de tantas clases, pues no nos viene mal. Y nos han puesto pues de esta actividad de encontrar las figuras. Hemos encontrado ya el triángulo. Vamos a ver qué otras figuras pues debemos encontrar acá en el patio, acá en el parquecito que está bien bonito, amigos. Para el recreo me gusta mucho porque hay mucho espacio en el cual podemos jugar y divertirnos. Vamos a entrar en esta casita a ver si nos encontramos pues otra figura. Al parecer pues no, no hay nada. Miren por acá tampoco. Acá debemos a la izquierda de colocar nuestras figuras. Vamos a seguir recorriendo. A ver si por acá hay otra. Nos faltan dos. Llevamos una de tres. Saltamos con cuidado de no quedarnos ahí en esas puntas de lápices. Voy a entrar a estas dos casitas que están por acá. A ver si me encuentro alguna otra. Pero al parecer no, amigos. No hay absolutamente nada. Así que me voy a trepar por acá donde están estos escalones que vi una casa ahí arriba. A ver si pues ahí encontramos algo. Y sí, sí, miren, miren. Aquí está la siguiente figura. Al parecer era como un cubo. Como un cubo. Sí, creo un cubo. Ok, irse a plaza. Pero yo vi como cubo, amigos. Voy a saltar ahora por estas. Ay, me caí. Por estas flores giratorias, amigos. Hay que tener mucho tino para no caerse. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí lo logramos y subimos estos escalones de colores. Vamos corriendo, 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 corriendo. Eso es. Pero no, no hay nada, amigos. No está la tercera figura acá. Vamos a continuar hacia el otro lado a ver si pues ahí encontramos la siguiente figura y la última. Ay, sí. Ya la vi. Ya la vi. Es la esfera, amigos. Y aquí la tenemos. La cogemos y pues vamos a colocarlas donde nos dijeron para ver qué más tenemos que hacer. Colocamos nuestras figuras. ¿Y qué pasó? Ah, se ha abierto el aula, amigos. Se ha abierto el aula de clases del señor Mr. Wiggle. Vamos hacia allá. Vamos a subir los escalones de acá con nuestro amigo. Pues ya nos vamos a clases. Veamos qué dice ahora. Es hora de clase. Tiene cinco preguntas por responder con una palabra. ¿Cuánto es 56 para 6? Pues 9. 9. 9 por 6, 56. ¿Qué es 77 más 43? 120, 120. Ok. ¿Cuál es la potencia de una célula? Uy, no tengo ni idea. ¿El núcleo? Ay, no. Ya perdí una vida. No puede ser. Ay, no sé, amigos. Esa le adiviné. Le atiné. ¿Cuál es la temperatura de la superficie del planeta más alta? Pues Venus, porque está más cerca al Sol. Es el planeta que está más cerca al Sol, así que es la respuesta correcta. ¿Cuándo se escribió la Constitución de los Estados Unidos? No sé. Yo no vivo en Estados Unidos. No, no es la respuesta. Me voy por esta. Y sí, sí lo logramos, amigos. Con una sola vida. Nos hemos graduado. Ya no somos unos niños. Hemos aprobado la clase del señor Mr. Wiggle y nuevamente se ha abierto un hueco por acá. Nos metemos y vamos a... ¡Ay, me caí! ¡Caí mal! ¡Caí mal, amigos! ¡Caí en el huecote! Ahora sí voy a saltar por acá. ¿Por dónde está yendo mi amigo? ¡Salto! ¡Ay, no! No le atiné a Dios. Se mueve muy rápido eso. Esos libros van de arriba abajo y se mueven muy rápido. Hay que atinarle bien para no caer. ¡Ay, no! Nuevamente me caí. Me caí otra vez. No puede ser. Ahora sí. A ver, me voy a concentrar. Me voy a concentrar. Me voy a concentrar. A ver si lo logro. ¡No, amigos! ¡Está imposible! Eso se mueve súper rápido y no llego. Cuando yo salto él ya se fue. No puede ser. Ok, ahora sí voy a tomar viada. Voy a esperar. ¡Ay, se cayó mi amiga también! ¡Ay, ahora sí, ahora sí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya lo había logrado! Ya había logrado saltar y al final... ¡No! No puede ser. Otra vez, otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. ¡Saltamos! ¡Eso! ¡Saltamos! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya se me complicó esta parte. Ya se me complicó, ya se me complicó. Ahora sí, ahora sí. Esto, ahora sí. ¡Saltó! ¡Eso! ¡Sí! ¡Lo logramos! Vamos, vamos. Ahora nuevamente por aquí. Vamos a continuar. Creo que ya estamos cerca de la meta. Según la línea, pues, acá que nos indica, ya estamos casi llegando al final. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, está difícil esa parte de esa rodilla! Gira mucho y no llegamos rápido. Vamos ahora por este cubo. ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Ay, no! ¡Pensé que me caía! ¡Casi me voy de lado! ¡Casi me voy de lado! ¡Pero no! Logré salvarme, logré salvarme. Nuevamente vamos de acá al camino amarillo, al camino arcoiris, donde tenemos las patas del señor Mr. Wiggle aplastándonos. Así que hay que tener cuidado donde está esa sombra negra y acá él ahí pone sus patitas. Esperamos a que las quite y nuevamente saltamos. ¡Ya estamos cerca! Llegamos nuevamente. Allá tenemos otra puerta que nos espera allá adentro, amigos. Me recuerda a este juego, el juego del escape de la belleza malvada. Se parece bastante. Casi la misma forma y todo. Pero vamos a ver acá. Ok, hemos llegado ya al final. Creo que aquí nos tenemos que enfrentar, pues, al señor Mr. Wiggle. Sí, incluso, miren, ahí ya está sacando sus patitas y ahora va a sacar su cabezota. Es bien cabezón. Miren, miren, ya ahí está. Esa sonrisa que tiene, pues, mi oreja, oreja, miren ustedes. Es un señor profesor muy feliz porque siempre está ahí con su sonrisota. Vamos a dispararle, dispararle. Va a estar difícil, amigos, porque no veo dónde caen sus patas y supongo que si sus patas me tocan, pues, ay, si ven, me va a matar. Lo dije y pasó, amigos. Voy a intentarlo nuevamente porque me mató el señor Mr. Wiggle con sus patotas. Este pulpito me está haciendo la vida imposible. No me deja terminar para lograr escapar. Vamos nuevamente a esperar que salga. Miren, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete patitas creo que tiene. No sé si contiene, pero creo que son siete. Vamos a continuar. Dale, dale. ¡Ay, cuidado! Cuidado, esa pata estuvo cerca. Esa pata estuvo cerca. Esa también. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Ay, cuidado con esa! Cuidado. No veo dónde caen las patas, amigos. Yo cuando de repente ya está. ¡Ay, ya está! Pero si ni siquiera me tocó. No me tocó. ¿Por qué me mató? No vi que me topara, amigos. Eso fue trampa. No sé por qué me eliminó ahí si ni siquiera me tocó. No puede ser. No. Vamos otra vez. Creo que el daño que ya le hemos hecho, pues, ahí se queda. Ya no empezamos desde el inicio, sino que el daño que le hemos hecho, pues, ya cuenta. Así que vamos a ver. Si ven, ya nos falta solamente quinientos. Quinientos para terminar de derrotarlo. ¡Cuidado con las patas! ¡Ay, me salí del área! Me salí del área de combate, amigos. Vamos nuevamente. Démosle, démosle. Cuidado con las patas. Cuidado con las patas del señor Mr. Wiggle. Son gigantes y enormes. Miren ustedes. Y las avienta por donde sea. Con mucho cuidado. Aquí también, mis amigos, están tratando de eliminar, pues, al señor Mr. Wiggle para ser libres. Para irnos de vacaciones. Ok, ya nos falta poquito. ¡Nos falta poquito! ¡Nos falta poquito! ¡Nos falta poquito! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Ya nos faltan doscientos cuarenta. ¡Ay, doscientos cuarenta! Pensé que se me había aplastado. Me tapó toda la vista. Pensé que me había aplastado. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a continuar. Nos falta poco, muy poco. ¡Ay! Pero ¡ay! ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡Eso no! El juego está mal, amigos. Ni siquiera me toca y me mata. Me están haciendo trampa. No se vale. No se vale. Ok, vamos a esperar nuevamente porque ahora sí lo vamos a eliminar. Ahora sí lo vamos a hacer picadillo. Vamos a esperar a que salga nuevamente. ¡Ahí lo tenemos! Y ahora sí, me las vas a pagar. Toma, 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 toma. ¡Y sí! ¡Ya lo eliminamos! ¡Jumpi! ¡Chao! ¡Chao, señor Mr. Wiggle! Y se nos ha abierto acá la puerta. Y miren, miren, yo con todo mi flow aquí pegándome mi bailecito de victoria. Ok, vamos a ir hacia donde estaba el botón. Es hacia el otro lado. Sí, me estaba yendo por el camino equivocado. Vamos, vamos hacia el botón rojo que vemos pues por allá para ahora sí llegar a la meta. Una vez eliminado pues Mr. Wiggle, podemos escapar pues de la escuela. ¡Nos vamos de aquí! ¡Sí! Tocamos aquí el botón del ascensor y bajamos. Pero debería, creo yo, subir. Porque si ya estoy libre, ¿por qué voy a bajar? Vamos, vamos a bajar. Vamos a ver que estamos por acá, que tenemos. Ok, acá. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. El señor Menea. ¿Quién es el señor Menea, amigos? Hasta ahora yo solo vi dos personajes. El señor, pues del Mr. Wiggle y el Mr. Smiley, que era pues la mascota aquí de la escuela. Pero el señor Menea no tengo ni idea. ¿Será que va a salir alguna otra actualización? Pues de ahí va a aparecer el señor Menea. Pues tendremos que descubrirlo más adelante. Ya estoy viendo la salida, amigos. ¡Sí! ¡Miren! ¡Ya estamos libres! ¡Lo hemos logrado! ¡Yupi! ¡Sí! Aquí estamos ya festejando. Y bien, amigos, hasta aquí llegó este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, dejarme tu lindo like y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!